y a todos gracias por estar con nosotros semana noticias el primer canal digital de colombia y hoy nos acompaña el coronel juan pablo cubides salazar es el director de la unidad de protección de la policía porque hay preocupación en las autoridades a nivel nacional por dos hechos que se está dando con la infancia con los adolescentes en los entornos escolares y es el tema del bullying y también lo que han denominado las autoridades depredadores sexuales incluso tienen identificados ya varios casos de docentes que aprovechando pues esa figura de profesor de estar en confianza con los estudiantes pues terminan abusando de ellos coronel gracias por estar con nosotros y bueno cuáles son esos casos que ustedes han detectado y desde cuándo radica esa preocupación esa alerta para todos los padres también que nos están viendo a esta hora camilo muchas gracias un saludo especial a toda la audiencia de semana en nombre de nuestro director general de la policía nacional de mi general henry armando sanabria celli la dirección de protección y servicios especiales tal como usted lo indicó viene adelantando un despliegue importante a nivel nacional para proteger los entornos de los colegios los entornos escolares y bien estamos adelantando nosotros una tarea de prevención importante luego de un mes de actividades de inicio de clases estamos mostrándonos ante los estudiantes ante los docentes ante los padres de familia indicándoles que la policía nacional está para proteger nuestro nuestras personas más importantes que son los niños niñas y adolescentes es así como estamos adelantando una serie de actividades que han generado resultados importantes camilo y tienen que ver con la captura también de alrededor de 20 personas a nivel nacional que por diferentes delitos por ejemplo de tipo sexual de consumo de sustancias estupefacientes se han logrado poner a disposición de las autoridades aprehensiones de algunos menores también infractores y también incautaciones de algunos elementos tales como sustancias estupefacientes pero estos son resultados en materia investigativa en materia de control lo más importante que tenemos en estos resultados es el tema de prevención estamos trabajando un tema importante de prevención que tiene que ver con el generar herramientas para la solución de conflictos de nuestros niños niñas y adolescentes hay un tema evidente un tema que toda la vida se ha manejado pero que ahora ya por fin se está viendo como un delito que es el bullying que es el ciberbullying que no sé son esas conductas que empiezan como una charla como una burla pero terminan con resultados a veces graves terminan en la clínica o lamentablemente con algunos casos de muerte camilo que situaciones por ejemplo han encontrado recientes coronen en el tema del bullying que les preocupa hemos visitado varios colegios donde hemos recibido denuncias de las familias recientemente estuvimos en usme visitando un colegio donde una madre nos entrega una denuncia grave de un maltrato físico que empezó como le indicaba con una risa con una chanza y el niño terminó en la clínica porque lo golpearon hasta tal punto que quedó con algunas lesiones graves y hemos querido con esto también indicar a los profesores y a los padres de familia que ellos tienen una responsabilidad en la protección no es una responsabilidad exclusiva de la policía nacional bien lo indica la ley 1620 que la ley de protección escolar donde nos habla de tres tipos de otras situaciones que ocurren en materia de violencia escolar la primera son los casos pues que tienen que ver con el clima escolar y que son casos que se tratan a través de los códigos de convivencia de los colegios la segunda ya tiene que ver con las agresiones escolares que aunque son agresiones que empiezan a verse como conductas como el bullying tienen que ver con solución que se involucran otros responsables que son padres estudiantes los mismos actores de la situación y los docentes pero hay una tercera donde actúa directamente la policía nacional que son las agresiones escolares que tienen ya una constitución presunta de delitos y es allí donde nosotros como policía nacional actuamos nosotros tenemos dos líneas muy claras una evitar prevenir decirle resuelvan sus conflictos eviten el problema no es simplemente tapar el no es que vengan los muchachos a tapar el problema sino evitar el problema y si no logran hacerlo pues nosotros sentamos entramos a un tema de responsabilidad penal para adolescentes también a ese punto hoy coronel por ejemplo este caso de usme fue entre menores de edad empieza como un juego chistes se hacen allí chanzas pero llegan a ese punto de agredir a su compañero estos jóvenes por ejemplo los que lo agredieron a que conducta penal se pueden ver expuestos y cuál sería la sanción pues el delito de lesiones personales y de acuerdo a la ley 1098 que la ley de protección de niños niñas y adolescentes indica que hay un tema de responsabilidad penal para aquellos adolescentes y deben ellos pagar de acuerdo a las conductas punibles que generen entonces por eso es importante indicarle a los adolescentes que ellos por ser adolescentes no significa que son excluidos de la ley penal si cometen un delito deben ser sancionados como la ley lo indica entonces por eso es importante evitar el problema estoy seguro que siempre en los niños niñas y adolescentes se pueden causar algún tipo de conflictos o situaciones de clima escolar pero estas situaciones deben resolverse precisamente teniendo la posibilidad de conciliar de acordar y deben estar vuelvo y repito camilo estos integrantes responsables importantes los padres de familia y los docentes siendo parte de esta solución en este caso de usme hubo alguna judicialización o bueno ingresaron al tema de responsabilidad para adolescentes por haberle causado esas lesiones al menor de edad a su compañero ya se inició el proceso de responsabilidad penal con la fiscalía general de la nación camilo y vamos a encontrar resultados pues por supuesto que la fiscalía va a generar de algún tipo de de sanciones denuncias y por qué no también tipificar delitos en medio de la situación allí cuál fue la actuación que hicieron ustedes es decir identificaron a cuántos menores que agredieron a ese a ese al compañero por ejemplo nos presentaron unos vídeos importantes que son motivo de investigación las mismas autoridades de los colegios tienen que participar en la en cooperar para dar información de nombres de cuáles son los agresores y con ello empezar con la fiscalía un programa metodológico para finalmente lograr las acciones disciplinarias o penales a que haya lugar es decir coronel que aquí el mensaje es que el bullying pasa a ser digamos también sujeto de responsabilidad penal para los menores de edad sí señor sí el bullying como lo indicaba es un tipo de conducta es una conducta pero esa conducta lo lleva a los delitos a las lesiones personales el bullying lleva también a situaciones de consumo de sustancias estupefacientes el bullying lleva una cantidad de delitos de los cuales pueden verse inmersos los adolescentes tienen alguna estadística digamos cuántos menores de edad han ustedes judicializado por decirlo así o llevados al sistema de responsabilidad para menores de edad por cometer bullying contra sus compañeros sí claro la policía nacional ha adelantado unas aprehensiones importantes tal como lo indicaba en los últimos digamos operativos que hemos adelantado hemos hecho 14 aprehensiones esto estamos hablando este año intervención y de esta intervención está hablando de los últimos 20 días que hemos logrado esas capturas y hemos a menores de a capturados adolescentes capturados porque él porque de conductas lesiones personales consumo de sustancias estupefacientes y agresiones de tipo sexual a otros menores a otros niños niñas a nivel país a nivel país hemos logrado esas pero en un lapso de 20 días coronel otro tema importante es el de la agresión sexual que se está dando en los entornos escolares ustedes han identificado casos de profesores de familiares de quienes están cometiendo esas agresiones sexuales contra los menores lamentablemente hemos encontrado y hemos logrado identificar que algunos profesores han sido los agresores de niños niñas y adolescentes y esto lo hemos encontrado en varios departamentos focalizando por ejemplo en santander donde un docente bajo situaciones de conduciendo los niños a través de mensajes en sus redes sociales los inducía a enviarles fotografías posteriormente les hacía encuentros personales en las aulas de clase y los accedía o les generaba algún tipo de tocamientos también en magdalena también encontramos en cúcuta un caso crítico donde a 200 metros de un entorno escolar gracias a una denuncia de una madre valiente nos permitió adelantar una investigación muy rápida que nos logró la captura de tres personas entre ellos dos de nacionalidad venezolana y logramos a recuperar salvar la vida de dos niñas que estaban siendo instrumentalizadas a través de las conductas de tipo sexual que otros casos han encontrado ustedes digamos de docentes esto y esto en qué periodo estos casos son recientes son recientes son recientes camilo son casos que hemos encontrado por ejemplo también de un taxista que una niña que no tenía el la ruta escolar para poder movilizarse a su casa bajo algún tipo de engaños y artimañas logró hacerla subir al taxi y también generar tocamientos y accesos de forma violenta a la niña y logramos también posteriormente la captura gracias a la denuncia ciudadana es decir en esa intervención que ustedes han hecho este año cuántos profesores han capturado en medio de esas investigaciones se han capturado en diferentes departamentos seis docentes y están en proceso unas investigaciones por adelantar para generar mayores resultados seis docentes este año este año sí señor aquí qué es lo que está pasando coronel falla el sistema de elección de los colegios por parte de las instituciones educativas no se le hace un seguimiento qué es lo que pasa para que un profesor pues abuse de un menor de edad porque allí digamos sería una responsabilidad del estado que se presente este este caso que está ocurriendo allí con los docentes vemos una ausencia también de responsabilidad como lo indicaba en algunos casos de padres y de algunas instituciones en estar generando esa capacidad de responsabilidad que deben tener esos actores directos con los niños niñas y adolescentes ellos son responsables de estar verificando que los docentes estén teniendo las actuaciones indicadas como lo entrega su responsabilidad educativa ellos deben ser las personas que acompañan a los niños para una capacidad de educarlos y para ello las autoridades de los mismos colegios y las autoridades que tienen que ver con las secretarías de educación el bienestar el instituto colombiano de estar familiar deben estar acompañando estos procesos y saber que los docentes que están allí son competentes son confiables y hay unos procesos y unos requisitos de ingreso a los mismos establecimientos educativos de los cuales los rectores y diferentes autoridades de los mismos tienen que estarlos verificando para no incorporar una planta educativa que no tenga el perfil indicado para el contacto con niños niños y adolescentes coronel de acuerdo a lo que ustedes han investigado hasta donde digamos puede llegar la cercanía de un profesor con el alumno es decir en qué momento un padre de familia se tiene que preocupar o cuáles son esas señales de alarma que debe de tener cuando digamos dice no vea este profesor pues tiene confianza conmigo pero ya está llegando como un grado más hasta dónde puede llegar y cuál es esa señal de alarma para los padres de familia eso es importantísimo lo que citas ahí camilo porque el padre debe estar en todos los momentos aunque haya una especie de tranquilidad en el comportamiento del niño el padre siempre tiene que ser un veedor y un supervisor de la actividad escolar precisamente porque los profesores deben dar cuentas permanentemente a los padres y a los docentes de la actividad que están desarrollando entonces el padre debe participar en todos los procedimientos pero si ya los padres identifican algunas situaciones diferentes comportamientos agresivos comportamientos de depresión de los niños situaciones en los cuales ellos están teniendo unas características diferentes a los de su cotidianidad pues ahí los padres tienen que generar una alerta importante e ir a los colegios a verificar a ver qué es lo que está ocurriendo el año pasado cuántos casos se presentaron en coronel digamos de abusos en los entornos escolares eso es un dato altísimo tenemos una tres mil un denuncias que se generaron en el año 2022 hoy a la fecha llevamos 145 denuncias por diferentes delitos no solamente agresiones de tipo sexual sino también agresiones en materia de lesiones personales o denuncias también por consumo de estupefacientes entonces hay una exposición alta esas tres mil son de presuntos abusos son de varias de varios delitos en el entorno escolar en los entornos escolares a nivel nacional pero esto nos demuestra claramente que hay depredadores al acecho de nuestros niños niñas y adolescentes en los entornos escolares por eso la policía nacional a través de la dirección de protección y servicios especiales ha puesto en marcha los frentes de seguridad escolar y estos frentes de seguridad escolar lo que queremos es ir a acompañar a las familias casi que entrar a los hogares y decirles que la policía nacional estará si nos lo permiten en el proceso de prevención en el proceso de resolución de conflictos de nuestros niños queremos hacer algo diferencial la policía nacional es una policía que se adapta y a quienes nos adaptamos a la protección de los niños la policía nacional está adaptada a proteger a los niños niñas y adolescentes en las condiciones en los que ellos lo necesiten pero para ello necesitamos una responsabilidad importante que son las de los padres y los maestros si ellos no participan activamente pues el proceso de la policía nacional va a dificultarse un poco sin embargo la policía nacional en cualquiera de las líneas tendrá una actuación de responsabilidad importante y sobre todo queremos invitar a los entornos no solamente colegios y padres sino también restaurantes lugares públicos comerciales que hagan parte de la protección de los niños niñas y adolescentes porque esto es una tarea de todos coronel es de esas tres mil y pico de denuncias en los entornos escolares del año pasado cuáles fueron las ciudades de donde más ustedes encontraron que se no es de edad pues en las ciudades principales por supuesto por la población siempre van a resultar una cantidad importante denuncias pero tenemos departamentos como cundinamarca en antioquia santander valle y boyacá son departamentos donde se ha registrado la mayor cantidad de denuncias departamentos donde se ha generado la alerta y por esto nosotros también activamos estos comités locales regionales y nacionales escolares en los cuales participan todos los actores responsables esto debe ser una atención integral camilo como le indicaba porque es el bienestar familiar es son las comisarías de familia son la policía nacional y los entes territoriales los que debemos participar activamente en resolver rápidamente las situaciones de riesgo de los niños niñas y adolescentes y en también permitir un apoyo a las diferentes instituciones que actúan en el proceso de protección coronel se viene diciendo que el tema del microtráfico está disparado en el país específicamente también que tiene que ver en los entornos escolares ustedes que estadísticas manejan allí han encontrado algún fenómeno nuevo por ejemplo en cúcuta encontramos en la captura de estos tres delincuentes que estaban violentando e instrumentalizando a estas tres adolescentes encontramos también una cantidad de estupefacientes de marihuana específicamente 200 gramos de marihuana que tenían en el momento en que se registró el allanamiento y en los entornos también se ha venido observando y se adelantan investigaciones camilo se da la oportunidad para indicar que la policía nacional adentra un trabajo investigativo muy fuerte intentamos identificar la mayor cantidad de estructuras criminales dedicadas a la explotación sexual de nuestros niños niñas y adolescentes y tenemos unos trabajos investigativos importantes capturas que ya hemos realizado y capturas que tenemos presentes por adelantar en este periodo la dirección de protección tiene actualmente algún mapa de la criminalidad digamos que ustedes nos puedan decir tantas estructuras hoy se están dedicando a la explotación de menores de edad tantas al microtráfico en los entornos escolares claro nosotros al interior de la policía nacional manejamos la planeación operacional conjunta que esto es una planeación que desde el mando institucional nos entregan unas líneas investigativas y por cada departamento siempre hay un observatorio que se adelanta en compañía con la fiscalía general de la nación y que con ello logramos hacer unos procesos metodológicos muy rápido y que les dice ese observatorio cuántas organizaciones hoy por ejemplo tienen ustedes identificadas coronel pues hay diferentes organizaciones como le indicaba camilo que están identificadas regionalmente entonces estas organizaciones cada departamento cada fiscalía regional tiene el encargo de adelantarlas en compañía de nuestros investigadores de las unidades básicas de la dirección de protección y con ellos se adelanta un trabajo importante que se viene presentando los resultados de forma territorial y nacional coronel para los menores de edad que incluso a veces dicen que la ley es muy laxa con ellos si un menor de edad es sorprendido vendiéndole algún estupefaciente a otro es objeto de judicialización o por ejemplo dicen no como yo soy menor de edad no me va a pasar nada le pasa algo no le pasa nada importantísimo camilo eso que usted pregunta porque a los adolescentes tenemos que decirle que tienen la misma responsabilidad penal que indica el código penal se deben someter a las mismas penas lo que pasa es que hay un tratamiento en la responsabilidad penal para adolescentes distintos pero ellos deben someterse al cumplimiento de las penas por causa de los delitos que cometa entonces un adolescente tiene una responsabilidad tiene unos deberes que cumplir o debe someterse al proceso de responsabilidad penal es decir que las investigaciones que ustedes van a hacer en los entornos educativos si tienen que capturar algún menor de edad porque lo encuentren en alguna de estas situaciones lo capturan o allí como sea claro y precisamente como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes aún tiene hasta una terminología diferente ya nosotros no les capturamos a ellos sino les aprendemos a los menores se les aprende a los adolescentes específicamente se les aprende y se les pone a disposición de las autoridades para poder adelantar el procedimiento tienen algún registro para ir finalizando coronel digamos del año pasado cuántos menores de edad fueron objeto digamos del sistema de responsabilidad de adolescentes claro y por ejemplo para los delitos conductas por ejemplo de lesiones personales tuvimos el año pasado mil 12 capturas en hurto a personas tuvimos 541 en acoso en actos sexuales perdón 360 en acoso sexual tuvimos 212 y en acto sexual violento tuvimos 134 a la fecha hoy por ejemplo el 2023 llevamos en lesiones personales 63 capturados y en hurto personas 37 son cifras altas de los resultados importantes que viene dando la policía nacional esto es de entornos escolares o es digamos a nivel general esto es a nivel nacional de toda la articulación institucional que se da en procura de proteger a los niños niñas y adolescentes en los entornos y en los espacios donde normalmente ellos conviven y los adultos para que están instrumentalizando hoy a los menores en algún momento se dijo que para el microtráfico en otras ocasiones para inducir los digamos actividades de sicariato y que han identificado ustedes bueno los adultos en este momento aprovechan a los niños niñas y adolescentes para beneficiarse económicamente es importante cambiar lo que usted indica porque nosotros también trabajamos en un tema el ciberbullying entonces a través de nuestros grupos de investigación estamos cerrando bloqueando páginas de las cuales están vendiendo información sexual de niños niñas y adolescentes y donde ellos sacan provecho cuál es la estrategia no solamente cancelar esas páginas sino bloquear acabar con las finanzas criminales de estos delincuentes y esto como les genera un producto económico estamos identificando no solamente el cerrar esas páginas sino identificando sus cuentas de ahorro para poder bloquearlas cancelarlas y congelarlas y ponerlas a disposición de la fiscalía general de la nación además actuamos con la ley 1801 a través del artículo 34 que son las conductas contrarias a la ley todavía no constitutivas como delito pero actuamos allí y en bogotá por ejemplo se ha hecho un trabajo muy importante más de 200 situaciones que se han puesto ya en funcionamiento a través del artículo 34 que demuestra un actuar preventivo de control y de investigación permanente de la policía nacional coronel a usted lo están viendo personas de todas las edades incluso menores de edad que recomendaciones le da precisamente para que no caigan en esa red del ciberbullying y cómo actúan y de también para que les exigen contenido sexual o sea se ganan la confianza y terminan los menores de entregando algún contenido sexual y después terminan siendo extorsionados primero decirle a los niños niñas y adolescentes que son perfiles falsos con los cuales los inducen a los temas de tipo sexual perfiles falsos donde empiezan a demostrarles a ellos supuestamente que son otros adolescentes de su misma edad o aún personas de otro sexo en el cual los empiezan a inducir a generarles confianza segundo decirle a los padres que deben verificar permanentemente las redes de sus hijos ellos deben controlar el uso de sus teléfonos y deben saber con quienes se comunican tercero si los niños tienen o los adolescentes tienen alguna duda de quién se trata deben comunicarse telefónicamente o hacer una videollamada con la persona que supuestamente les está induciendo les está invitando a alguna situación porque normalmente les invitan a través de las fotos pero también hay otra condición con las que los quieren confundir y es a través del dinero a través de invitaciones falsas a través de algún tipo de información que les beneficia en ese momento los niños niñas y adolescentes y con ello los confunden y les permiten lograr digamos generar estas actuaciones pero debemos decirle a esos delincuentes que los vamos a capturar vamos a capturar a esos delincuentes que están tratando de afectar a nuestros niños niñas y adolescentes y a los adolescentes que tengan dudas o que sientan algún temor frente a las situaciones de riesgo la policía nacional va a estar pendiente tenemos la línea 1 2 3 no queremos dar líneas o informaciones o correos sino a través de la línea 1 2 3 camilo nuestros niños niñas y adolescentes pueden denunciar con absoluta reserva cualquier información o situación de riesgo que estén corriendo y por supuesto indicarle a los padres de la responsabilidad que ellos tienen de estar identificando cualquier situación diferencial de los niños o cualquier situación de riesgo que tengan pues coronel juan pablo cubides gracias por estar con nosotros y ustedes gracias por acompañarnos y escuchar este tema que es de alta prioridad para las autoridades teniendo en cuenta que han encontrado diferentes fenómenos allí ilegales como profesores que aprovechan su cargo para abusar de los menores de edad también de los adultos que los están instrumentalizando para cometer delitos algo más el coronel simplemente camilo cerrar indicando que la protección de los niños niñas y adolescentes es una responsabilidad que nos incluye a todos y no tenemos una pequeña parte tenemos una gran responsabilidad la educación es el valor más importante enseñarles a ellos a cuidarse es lo más importante que podamos lograr nosotros tenemos el programa abre tus ojos y en este programa les decimos a los niños cuáles son esos factores de riesgo y lentes y les enseñamos a protegerse eso mismo deben hacer los padres eso mismo deben hacer los docentes eso mismo deben hacer los entornos y todos los que tenemos una responsabilidad con ellos así que nosotros tenemos que estar induciendo los niños a entregarles la posibilidad de que respeten los deberes y los derechos no solamente los niños niñas y adolescentes tienen derechos ellos tienen unos deberes en los cuales desde pequeños tienen que enseñarse a guardarlos y a tener la responsabilidad de ser unos ciudadanos dignos de ser parte de la sociedad pues ahí están las recomendaciones del director de protección de la policía y también sobre los deberes que tienen que cumplir los menores de edad a todos ustedes gracias por estar con nosotros semana noticias el primer canal digital de colombia y no se olvide compartir nuestras publicaciones a través de las diferentes redes sociales y y y y